¿Qué tal amigos de DM Deportes de Canal M? Soy Cristian el Tivo Elguea y el día de hoy les tengo información deportiva porque el equipo de la... Otra... Traigan gente... Sale... ¿Estás listo? Tú me avisas... ¿Está grabando? ¿Está prendido? ¿Qué tal amigos de DM Deportes? Soy Cristian el Tivo Elguea y el día de hoy les tengo información deportiva La selección mexicana inicia mal su camino en la Copa de Oro El día de ayer pierde 2-1 contra el equipo de Panamá El gol de la selección lo hizo Marco Fabián al minuto 47 de la primera parte Pero no alcanzó para ganar los primeros 3 puntos en el otro partido del grupo La selección de Martinique le gana 1-0 con gol al minuto 92 a los canadienses El siguiente partido de México será el próximo jueves a las 8 de la noche Y en cuanto a la categoría sub-20 en el Mundial de Turquía Termina ganándole al equipo chileno 4 goles a 3 Mientras que Francia derrota a Oddequistán 4-0 En los otros dos partidos Uruguay da la sorpresa Y deja fuera al equipo español ganándole 1-0 Y finalmente en el juego más dramático El equipo de Irak en penales deja fuera a Corea Después de un gran partido que terminó en los tiempos extras Empatado a 3 goles Cambiamos de deporte porque también hubo Wimbledon allá En Inglaterra Andy Murray termina con una racha de 77 años Que no ganaba un inglés y este caso fue contra Djokovic en un gran partido Por su parte en la rama femenil Termina ganando Bartoli a la alemana Lipsky en un gran partido también Este Wimbledon fue caracterizado también por muchas lesiones y por muchas sorpresas Un gran torneo y bueno Murray es la novedad con ese gran triunfo que tuvo después de 77 años De que no ganara un inglés y en la UFC también hubo una gran competencia este fin de semana Porque Silva, el arrogante Silva terminó perdiendo su racha consecutiva de 10 victorias Wimbledon fue quien le propuso este no-cout favorito el muchacho Y bueno obviamente ya se llevó las palmas del público Silva termina perdiendo su racha consecutiva También hubo ciclismo este fin de semana El Tour de Francia se corrió Daniel Martin le gana a Fromm que era el preferido y que va de líder Pero bueno Martin ahí está alzando la mano diciendo que todavía tiene con qué competir En este gran Tour de Francia que se sigue corriendo Y finalmente en el gran premio de Alemania Sebastián Vientel regresa a la senda del triunfo ganando en la primera posición Checo Pérez el mexicano acaba en el octavo lugar Mientras que Esteban Gutiérrez finaliza en el undécimo cuarto Y bueno pues esperemos que para los mexicanos les vaya mucho mejor en la siguiente etapa McLaren parece que empieza a revivir Ojalá que por el Checo Pérez lo logre Y cabe resaltar en esta gran competencia En este gran premio de Alemania Que se va a multar a Red Bull con 30 millones de euros Después de lo que le pasó a los pits a Mark Webber Cuando una llanta sale volando contra un camarógrafo El cual le rompió dos costillas y le dejó un hombro lesionado Esto y más continuaremos con información en M Deportes para Canal M Soy Cristian, el tipo Elguea y ya vengo con más